del brazo Buena condición, aquí un batazo fuerte por tercera La línea que se lleva de aire, el tercera base y tenemos así el segundo out, dos buenas jugadas en este capítulo le han dado bien a la bola a los toros, mejor la defensiva de los diablos Primero Gamboa y ahora Ávila en la tercera, esto fue un fogonazo Juan Ángel Si señor